Pues, la resurrección de la luz es una victoria sobre la muerte. Es la esperanza que tenemos todos de su pues de morir. Es la esperanza que tenemos todos de ver nuestros seres queridos de su pues de la resurrección. Jesús dijo en el libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Jesús, siendo Dios, tiene el poder para resucitar a todos los muertos. Jesucristo prometió también en el libro de Juan, el capítulo 5, que llegará la hora en que todos los que están muertos oerán mi voz y saldrán, se levantarán, se resucitarán. Pues, esta es la esperanza que tenemos por la destrucción de Jesucristo. Pues, con esa esperanza nos quedamos, con esa vida eterna, con esa resurrección, especialmente en momentos tan, tan duros, tan difíciles como estos, en el que muchas, muchísimas familias españolas han perdido un ser querido. Últimamente lo que quiero ya decir solamente, Javier, confiando, rezando a Dios y aguantando en casa, este es el camino de la salvación. Bueno, pues aguantar en casa, estamos aguantando.